La bendición del Señor Otra vez con ustedes, que la bendición del Señor es alcance donde estén. Quisiera ver en este momento que fue David el cual trasladó con alegría el arca de Dios, de la casa de Obededón a la ciudad de David. Es muy probable que conozcas la historia, que la hayas leído. ¿Recuerdas? David estaba vestido con un éfod de lino y danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Cuando el arca del Señor llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, que era la hija de Saúl, miró desde una ventana y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, lo despreció en su corazón. Así nos cuenta la historia en el libro de Segunda Samuel, en el capítulo 6, Mical, la esposa de David. Por unos momentos quiero invitarte a cerrar los ojos y que puedas sentir el ambiente de fiesta que nos describe la escena. Deseo que abras tu corazón y lo dejes vibrar con la plenitud de los sentimientos del rey David. Dice el texto que trasladó con alegría el arca y que danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová y que cuando llegó a la ciudad saltaba y danzaba delante del Señor. Cerrados los ojos, ¿lo ves al rey? ¿Ves la alegría que desborda? Salta, canta, danza, pega brincos, bate las palmas, derrama lágrimas, grita, ríe, celebra, festeja. ¿Qué escena tan extraña para algunos de nosotros? Digo extraña porque no estamos acostumbrados a estas desaforadas manifestaciones, en este caso de gozo. Nuestra religiosidad es muy prolija. Todos nos ponemos de pie juntos, todos nos sentamos juntos, todos cantamos los mismos cánticos o los mismos himnos. Nuestra celebración está domesticada. No alcanzamos quizás a entender el júbilo de algunos y para algunos de este loco. ¿Por qué tiene que andar a los saltos? ¿Por qué tiene que manifestarse tan emocionalmente delante de Dios? No sé. Puedo pensar en por lo menos, qué sé yo, tres razones por las cuales no me hubiera unido a la fiesta. Y me voy a poner a mí, por ejemplo. En primer lugar, hubiera estado pensando en lo que podrían decir los que están a mi alrededor. Su opinión me es muy importante para mí. No queremos darle lugar a nadie de que piense algo malo de nosotros. Por eso, muchas veces actuamos como actuamos. Y decimos las cosas que decimos. Y hacemos las cosas que hacemos. Deseamos que los demás hablen y piensen bien de nosotros. En segundo lugar, sabemos que todo debe hacerse en orden. El afán por el orden ha llevado a que nuestras reuniones sean bastantes predicibles. Primero, la bienvenida. Luego, unos cantos para poder entrar en el espíritu. Luego, los anuncios. Algún espectáculo vivo. Canciones, banderas, salto. Y la ofrenda. Luego, quizás, algún testimonio. Después, la proclamación de la palabra. Y todo esto, reunión tras reunión. El mismo programa ordenado y sin salirse del libreto. En tercer lugar, pienso yo, ¿no? Imagínese, estoy hablando por mí. No lo tome a mal, no estoy hablando de usted. Y estoy hablando de mí. En tercer lugar, no sé si hubiera dado tal espectáculo. Quizás, porque sé que mi esposa, presente en el lugar, me iban a condenar, como lo hizo Mikal. Y algunos, no queriendo experimentar su desprecio, preferimos adaptar y controlar nuestra experiencia espiritual, diciendo, ¿no es esto, acaso, una buena manera de mostrar nuestro amor por ellas, por mis esposas? Y algunos no serán las esposas, quizás serán los amigos, especialmente los jóvenes. No, ¿qué van a decir? O si son matrimonios jóvenes, ¿qué van a pensar de mí? Los adolescentes tan recatados y que siempre están mirando su propia personalidad, su imagen, si agradan, si no agradan. No, ¿quién se va a jugar? ¿Qué pensaré? Yo no sé, yo no sé, yo no sé si hubiera hecho tales pecáculos. ¿Será por esto que Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón? ¿Cómo amaba este rey lo de Dios? Que sean, hermanos, derribadas las barreras que impiden que yo pueda amarle con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Que esas barreras sean derribadas de mi ser. Que pueda ser guiado por su Espíritu aquello que en medio del gozo, en medio de la proclamación, o en medio del irrumpir de un llanto por arrepentimiento, pueda darle expresión a lo que el Espíritu de Dios quiere que yo haga. Que así sea. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.